¡Sus centros son testimonios de fe en las potencialidades de nuestro pueblo! Irradia la alegría, irradia el rescate, irradia la acción y la fortaleza social. Iniciaremos este gran evento desde una particular forma de expresar la alegría de tenerlos con nosotros. Celebramos este magno evento disfrutando de la presentación de una coreografía, donde se expresará la ternura, la gratitud, la capacidad de soñar despiertos desde un Ecuador que nos abrió la puerta desde 1964. Así es que momento ideal para recibirle con un fuerte aplauso a la coreografía por parte del grupo de niños de fe y alegría. Así iniciamos. Bienvenidos, bienvenidas. Se paró el reloj en el andén de la estación, despertó una canción en un rincón del corazón. Son de aquí, son de allá, se fueron sin poder hablar, su familia, somos todos y nunca vamos a olvidar. Amigo, conmigo, tú puedes contar, y todos unidos vamos a ganar. Canta, cantar conmigo, cantar, gritaremos hasta allá. Ven y dame la mano, los niños queremos la paz Canta conmigo, canta, gritaremos hasta allá Ven y dame la mano, los niños queremos la paz Nuestra voz llegará por la tierra y por el mar Yo estaré, tú estarás y nunca nos podrán callar No nos va a quitar la esperanza de vivir en un mundo sin temor No me podés ser feliz Amigo, conmigo, tú puedes contar Y todos unidos vamos a ganar Canta conmigo, canta, gritaremos hasta allá Ven y dame la mano, los niños queremos la paz Canta conmigo, canta, gritaremos hasta allá Ven y dame la mano, los niños queremos la paz Hoy estamos aquí, te queremos cantar Los niños queremos la paz Hoy estamos aquí, te queremos cantar El mundo quiere estar en paz Canta conmigo, canta, gritaremos hasta allá Ven y dame la mano, el mundo quiere estar en paz 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 Realmente hermoso lo que acabamos de disfrutar en este magno evento Lasmado en los corazones de cada niño, de cada niña Esta simbología de fe y alegría